Vamos a ver con que ataque vamos a ver. A los Warry y al Perry. 55 era el otro. Vamos a ver si consigo más. Si, me han dado. Perdemos, bravo. Bravo, armando, bravo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Asegurando algo a mi. No, 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 no. Estoy contigo. La casa es nuestra. Necesitamos vender. Vamos a ver. Vamos a ver. Estamos en Alfa. Esperad. Estamos en Alfa. Esperad. Vamos a ver. ¡No! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡Tan en cada aquí! ¡Atención! ¡Estamos en la elevadora! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aseguramos algo! ¡Aseguramos algo! ¡Aseguramos algo! ¡Han tomado algo! Jajaja Rápido, macho No Estamos tomando a Charlie Un ataque de respuesta enemigo Esa es la capacidad ¡Aquí! 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 ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡71! ¡71! ¡Me metió en toda la cara! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Gracias! ¡Nos va de calor! ¡No! 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 Gracias.